o comentar lo que tomamos como colectivo de este equipo de jurados, lo voy a leer, dice, otorgamos el premio como segundo lugar al joven estudiante Wehrman Alcántara por permitirnos entrar en la mente de un estudiante de preparatoria que de manera muy honesta nos cuenta cómo son sus días y nos confiesa sus miedos ante esta pandemia que a todos nos tiene la zozobra. Felicidades, hay una buena cantera, como se dice, de futuros cineastas en nuestra universidad. Pues muy bien.